Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, mientras les platico, fíjense que vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista exclusiva donde Vicente Fernández nos muestra su talento con los montajes fotográficos. ¿Quién te enseñó a hacer esos fotomontajes a través de la computadora, Vicente Fernández? Cuando a mí me operaron del cáncer, de la próstata, Gera me dio una computadora y yo no sabía ni para qué servía. ¿Y cuándo se prendía? Y entonces cuando de repente a mí se me ocurre aprender Photoshop, yo creo que era una cosa muy difícil. Y vi un señor que nos cobraba por horas dos mil pesos. Y un muchacho que se llama Joe nos empezó a enseñar y yo empecé a apuntar los pasos. Hay que recortar la foto de lo que quieras hacer y todo lo que quieras hacer. Y eso en los hoteles cuando iba a trabajar, en eso me divertía. Mira, aquí tengo a mis ídolos. A ver, aquí está Pedro Infante, Luis Aguilar. No, Pedro. Pedro. Javier y Jorge. Javier y Jorge. Y Vicente, obviamente. Y Vicente. Y estamos, Vicente Fernández, estamos en Rancho Viejo, aquí en el Rancho de los Tres Potrillos. Si te fijas. Ok. Si no da charroazo, hay que hacer, recortar doble, hay que hacer los cuatro caballos de diferentes colores y que se reflejen en el leguito, el árbol se está reflejando. Y estamos, aquí le tuve que poner un pantalón mío porque Jorge está a la mitad y Jorge y Pedro. Javier está completo. Entonces, yo tenía esta foto y puse la foto de los cuatro, no sé, y aquí está mi firma. Oye, Vicente, ¿y que tú has también las portadas de tus discos? Yo las hago, yo las hago. Antes me quedaba muy feo porque le retocaba mucho. Ahora ya no permito ni que la retoquen, me gusta salir tal como estoy. La estamos viendo, aquí la silla cuca. Hoy hicieron un caballo, como se les amarra para echarle la primera monta, la primera silla, y ahí puse una yegua, una yegua parida con su potranquita ahí, el árbol atrás, acá puse una manada de yeguas con un fondo de cerro. ¿El cerro es un artista? Es muy difícil, pero es muy bonito cuando lo logras. No, pero es un artista, mi querido Vicente. Vicente, gracias por compartir con el público ese tipo de pasatiempos. Yo nunca lo había mostrado, porque yo dije, a lo mejor me demandan. No, hombre, ¿por qué? Está agradecido la gente. No, porque yo, como siempre soñé, haber trabajado con Pedro Infante, Jorge Negrete, y pues ellos, bueno, yo cuando murió Pedro, hoy tenía 17, cuando me hubo Jorge tenía 15 años. No, era imposible, el civil por generación era imposible. No, no, fuimos diferentes generaciones. Sí, muchas gracias, pero la oportunidad nuestra de trabajar a tu lado y aprenderte, Vicente, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta siempre. Y bueno, déjame decirte, mi Gus, que bueno, muchas gracias por esta exclusiva. Nunca lo habíamos visto en vivo, sabíamos que tenía afición por la fotografía, el Photoshop y demás, pero no lo habíamos podido ver en tele. Pero hay una foto que es muy emblemática y muy cierta, la de los cuatro grandes charros mexicanos, de los cuatro grandes que pudieron estar juntos, gracias a usted, don Vicente, que es usted, con Pedro Infante, con Jorge Negrete y Tony Aguilar. Y la otra que tiene también, donde está Javier Solís. Javier Solís no se distiguió tanto por Charro como los otros, pero también muy emblemático. Sí, como no, gracias, mi querido Vicente.